Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas tardes. Aquí estamos un día más en Me Importas Tú y además con la alegría que nos ha dejado parte del Cine Navarro. Ayer disfrutábamos por la noche de la ceremonia de los premios Goya, las brujas de Zugarramurdi, que triunfaba con ocho premios Goya. Uno de ellos la dirección artística a cargo de José Luis, Arri Zabalaga, Arri, natural de Alsaso. Y también nuestra enhorabuena al Navarro, Raúl de la Fuente, al que acaban de ver hace unos instantes, que llevaba a un Citi a su pueblo, un Goya, con el corto Minerita. El Pamplones confesaba que el rodaje sobre tres guardianas de minas de Bolivia había sido el más difícil de su vida. Ahí estamos viendo las imágenes también de David Trueba, el gran ganador, sin duda alguna, en esta ceremonia. Vivir es fácil con los ojos cerrados, que se llevaba seis Goyas, seis cabezones, entre ellos a Mejor Película, actor y director. Por cierto, ayuda ante dirección de David Trueba es la Alsasuarra Sara Mazquiara, en tres nombres navarros. Por tanto, en esa ceremonia celebrada en Madrid. Ahí vemos a todo el equipo de navarros, a Amaya, a Raúl de la Fuente, a Axel O'Neill y a Miquel Salas. Ceremonia con sabor. Navarro, enhorabuena, por supuesto, a todos. Con algunos de ellos hemos podido hablar a lo largo de esta mañana. Luego se lo contaremos con más detalle a lo largo de nuestro Me Importas Tú, un programa que tiene también otras historias. Les avanzamos en nuestro sumario. Su cerebro y su cuerpo no están conectados, no puede mantenerse sola en pie. Es Alexia, tiene una extraña enfermedad y vive en Tudela. Su madre hoy nos cuenta su historia y pide ayuda para el tratamiento de su hija. La declaración de la infanta Cristina ha marcado especialmente este fin de semana. Y hoy surgen preguntas como, ¿qué pasará a partir de ahora? ¿Qué futuro le depara a la hija del rey? Lo analizamos en nuestra tertulia. ¿Es posible un mundo con un 100% de energías renovables y electricidad sostenible? El astrofísico Javier Armentia nos da las claves de la energía para la vida. En unos instantes, comenzamos.